En esto consiste el acuerdo que han firmado la Universidad de La Rioja y Aertic. Durante el curso 2014-2015, los estudiantes de grado en Ingeniería Informática podrán optar a 34 plazas externas en cualquiera de las 20 empresas asociadas a Aertic. Las empresas TIC riojanas no solo necesitan alumnos que vengan de grados medios, de la formación profesional, sino que necesitamos, las empresas TIC necesitamos profesionales de altísima cualificación. Esa altísima cualificación evidentemente se obtiene con las titulaciones académicas superiores que se imparten en las universidades. Tras el éxito de acuerdos anteriores, la Universidad de Aertic han decidido también abrir la puerta a los estudiantes del máster en Tecnologías de la Información. Este modelo ha resultado un éxito para todos, estudiantes, empresas, universidad. También, como ha adelantado un poco Miquel Ángel, hemos decidido extender este modelo al futuro máster en Tecnologías Informáticas que acaba de ser remitido para verificación a ANECA. Un acuerdo que no solo apuesta por la formación, sino también por la empleabilidad y la posibilidad de desarrollar un proyecto real dentro de una empresa. Se trata, en definitiva, de que los estudiantes riojanos tengan más capacidad para afrontar los retos del mundo laboral una vez terminen su etapa de formación.